La Máscara de la Máscara herido, herido necesito que me ayuden termina de venderla que tiene descubrí que al inocular bacterias muertas y el limitárselas a las personas estos no presentan síntomas de la enfermedad, pero al hacerle las pruebas de ticlos salen positivas ¿qué podríamos hacer con esto? no lo sé, aún no lo sé, pero ¿cuántas posibilidades? oh Hans, otro afectado más no podemos dejar que este pie me acabe con nuestras tropas malditos judíos, preparamos enfermedades, hay que erradicarnos nuestro Führer tiene razón la única solución es la erradicación total, tenemos que invadir colonia oh no pero no si es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Todas las maestras dieron positivas a Tifus. Esto no puede ser. Podría haber riesgo de una epidemia en Polonia, justamente donde a nuestras tropas. Se la notificaría de ineridad posible. ¡Sí! Sí, sí, he entendido. Van en camino. ¡Soldados! ¡Hi, Hitler! Avisen a las tropas militares médicas que van a ir a Roswadau a revisar el estado de la epidemia. ¡Sí, señor! Sí, doctor Lasowski. Nuestras tropas militares médicas irán las próximas semanas a revisar el estado de la epidemia. Sí. Los estaremos esperando. Ya sospechan. ¿Qué vamos a hacer? Hay que engañarlos. Hay que traer a la gente más enferma. Parezco muy llano. Tengo su orden en su Twitter. A revisar el estado de la epidemia que atacó a Polonia. ¿Dónde están los enfermos? Aquí están. Como pueden ver, el estado es deplorable. ¡Ah, qué asco! Los tenemos aquí en el suelo porque ya no hay lugar para andar en el acero. Bien. Notificaré el estado actual al recomandarte. No entiendo cómo pasó todo si nadie estaba enfermo de ti. Eso qué importa. Lo importante es que las tropas alemanas ya nos van a sacar. No entiendo. Sí, sí. No entienden sino donde estaba enfermo. No entiendo ni nada. Incluso con el haber de tap EVE. Así que Ciao. Con caridad municipalal. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.